¡Suscríbete al canal! Nosotros somos de Guantánamo, es la provincia más oriental de nuestro país. Y bueno, nada, este se llama Israel y yo soy Joel. Decidimos un día salir con una guitarra, hacer canciones y fundar esto que se llama hoy Buenártir. Guantánamera, Guajira, Guantánamera, Guajira, Guantánamera. Guantánamera, Guajira va, Guajira, Guantánamera. Guantánamera, 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 Guajira, Guantánamera. Como allá vino el yanqui y no mordió la tierra Se bebió de un golpe el sumo de la suerte Discreta la inversión pues un día la guerra Sería como donarle fortuna a la muerte Como los pichones cuando abren el pico Pa' que mamá paloma venga y te alimente Salud y educación toma pa' que seas rico Ya lo demás vendrá despacio y lentamente Lentamente Guantanamero y Guajiro Guantanamero Guantanamero Guajiro Guantanamero Dicen que Dicen que Dicen que Dicen que Dicen que a los grandes negros He acosado doble y llegará a gigantes No sepan que a los grandes de este pueblo Resuelta mucho y desafiar ser emigrantes A veces porque con músicos rosarios Nos aplican bien la ley de la ventaja Otras veces La autoestima baja No sabemos qué hacer con nuestra orina Y yo no creo en el desierto del intento Ni el rencor ni el desconcierto derramado en el atril Ni pretendo a la orilla de este verso Desafiar al universo y mucho menos herir Pero dime Donde pongo este trastazo Que me llega como abrazo pisoteando al porvenir Y susurra Siempre a modo de consejo Como epitafio moderno ¿Qué coño tú haces aquí en la plaza de la revolución? ¿Qué coño tú haces aquí en la plaza de la revolución? ¿Qué coño tú haces aquí en la plaza de la revolución? No Vivo en el país que no se ha cansado De pretender ser el más equitativo Yo doy promesas y pregunta un extranjero Porque en otro lugar nos llaman palestinos Y yo voy guindado de mi propio sueño Metiendo cabeza como aventurero Si me sapo y obviamente me despeño Recuerden que dijimos Guantanamero y Guajiro Guantanamero Guantanamero Guajiro Guantanamero Guantanamero yo soy Guantanamero yo voy Guantanamero de café Y sombrero de yaray De yaray Pero ¿pa' dónde voy a ir Si ya yo tengo mi ley? Y en cuatro metros cuadrados Mi sueño va al día Barriendo en el fuego del Inglaterra Guantanamero Guajiro Guantanamero Guantanamero Guajiro Guantanamero